Durante estos días se desarrolla el tercer festival de los títeres del Hidalgo, que tradicionalmente incluyen espectáculos de calle. Así, el sábado 19, a mediodía, salía del ayuntamiento el carromato de la compañía Siete Burbujas, que inicia su actuación con un pasacalles para llamar la atención del público. El recorrido por la Castelar cumplió esa función perfectamente y pronto el coche era seguido por una pequeña multitud. Uno de los personajes se escapaba con una venda en los ojos mientras el conductor la recuperaba y preguntaba a los viandantes por su destino con un mapa en la mano. Un ejemplo de cómo funciona el teatro de calle. La calle es la base de la actuación, digamos, es lo que te abre todo. O sea, gracias a la calle luego tienes cualquier tipo de recurso. Digamos que la sala está mucho más limitada porque tienes cuarta pared y el tipo de público que te viene ya está ahí a comprar una entrada. Y en la calle tienes que coger a la gente si no se va. Realmente, pues es muy divertido. Además, te pone en una situación que todo el rato tienes que estar alerta porque no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces está muy, muy vivo porque de repente te aparece una persona espontánea que te dice algo y tienes que reaccionar, te saca un poco de lo que estás haciendo. Y luego también es muy divertido porque empatizas de una manera o empatizan de una manera diferente al teatro en una sala. El destino final era la plaza de España donde se había delimitado un espacio para que se desarrollase la segunda acción. Se trata de Menina de Ballon Girl o la chica de Globo. Con indumentaria inspirada en personajes de Velázquez, Menina es una muñeca que va cobrando vida por un estímulo de sus compañeros y del público. Lo que sorprende es su artilugio, el de una mujer bola. El artilugio es como un tente tieso gigantesco y la base es esa en la que si tú te dejas caer, el artilugio te levanta, te vuelve a levantar, entonces jugamos de la misma manera que el juego con el que jugamos de pequeños, pues es todo en gigantesco. Siete Burbujas es una compañía de Toledo con 17 años de historia. Aunque su especialidad es el teatro de calle, también han realizado proyectos para salas. En cuanto a la situación de este tipo de ofertas, no son muy optimistas en lo que se refiere a la comunidad autónoma. En la región está frito, como siempre, muy mal, precario. Y en España en general, pues depende de las zonas. Pero en Europa es curioso porque en las zonas donde estamos con un clima más nórdico, hay más teatro de calle, que es donde más llueve y todo eso. Y cuando más nos acercamos al sur está peor, pero sí funciona.